Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de la Inchoker Manager Vamos a contar aquí en nuestra misa entera de fútbol Vamos a contar aquí con el Apolo Larisa, el Liverpool Y la batalla a la cual vamos a preparar Pues mañana tenemos primera jornada Pues de esa competición Antes de comenzar, dejadme deciros una cosilla Y es que lo primero de todo, muchas gracias por haber entendido el enfado que yo tuve ayer Con el Apolo Larisa En relación con el, digamos El suscriptor que entró a joder Vale, un suscriptor que entró en la liga random Para ponerme en campo de entrenamiento y así jodernos Simplemente pues agradeceros El interés, yo la verdad Tenía un poco de cosa de que Pues yo que se, vale, que no me lleguéis a entender Tal y eso me enfade un poco más Pero bueno, veo que lo habéis entendido fenomenal Y os lo agradezco un montón, no sabéis cuánto os lo agradezco Por otro lado me habéis comentado que Esa misma persona, bueno, esa misma persona no Que hay otra persona que está siendo lo mismo que esa persona Que es Pablin Pablin56, que Pablin56 Lo habéis reconocido por decirlo de alguna manera Porque está en la En la batalla de Liverpool Lo cual no hay ningún tipo de problema, pues la liga inglesa Es la batalla de suscriptores Pero que al mismo tiempo está en la de Apolón Larisa Es decir, la batalla random Lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a confirmarlo Pero lo confirmaremos y ando jugando Lo primero vamos a empezar con la batalla Para prepararlo y dejarlo todo listo Para empezar la jorrada Como veis que dan ocho horitas Con lo cual, pues se va a jugar ya en el siguiente vídeo Y bueno, nos tocó al Huacra, ¿vale? Que sinceramente no tengo ni la puñetera idea Qué tal equipo es este Con relación tal No sé ni qué liga es esta Para empezar Aunque a lo mejor alguno se ría de mí No tengo ni idea de qué equipo es Pero Al Huacra me dices No A ver, voy a Es que Os voy a buscar Vale La idea es que os quiero buscar Al Huacra Al Huacra Qatar Vale Es de Qatar Os quiero mostrar Al Huacra Fútbol Club Vale La idea es que os quiero Qatar, sí Voy a buscar Vale Clasificación Clasificación Qatar Un poquito a ver qué club nos ha tocado Nos ha tocado un buen equipo Nos ha tocado un buen equipo Vamos a ver La clasificación de Qatar Es la siguiente El equipo que nosotros nos ha tocado Que es Al Huacra Al Huacra Van Séptimos Van séptimos Al Huacra Es decir Es un equipo de media baja de la tabla No, más o menos Para que nos hagamos unidad Y el rival Al Ali El Al Ali Van octavos Con lo cual A priori somos rivales directos Investigando la clasificación Que realmente guiarse de la clasificación Pues a priori no es lo mejor Porque puede ser que una temporada específica Un equipo esté muy bien O esté muy mal Así por ejemplo Yendo a la vida real Por ejemplo La liga misma española El Celta Que es un equipo muy bueno Porque está ahí Casi en descenso Mientras que el Getafe Por ejemplo Bueno Lo que pasa es que el Getafe No es un buen equipo Pero para lo que es un Getafe Digamos A nivel A nivel de conocimiento general Que es un equipo que lucha Ahí por defender Y tal Está en Champions Pues nos puede engañar un poquito Pero bueno Digamos que nos puede hacer Una cierta Y tal Una cierta idea ¿Vale? Entonces Vamos a completar los entrenamientos Que se lo promete todo Vamos a Vamos a ver los patrocinos Que habría estado todo fenomenal Ahí estamos Vamos a ir al estadio Que Para papá Pum Pum Vale Mirar Tarda 17 horas La primera Bueno Completar la primera estrella Con lo cual Esto que quiere decir Que jugaremos la primera jornada Sin tener el plus De jugar en casa Lo cual Es negativo Yo quería ver Si podíamos intentar Llegar con ese plus Pero no va a ser posible Pero bueno Vale Es una pena A mi yo personalmente Siempre prefiero jugar Fuera de casa Antes que O sea Empezar las jornadas Jugando fuera de casa Que en casa A ver En relación a fichajes Y toda esta movida Tenemos 6 con 1 millones Creo que se han vendido Algunas cosillas ¿Vale? No sé si Joder Me está costando Hablar un huevo tío No sé Si se han llegado a vender todos Estamos viendo Por ejemplo Mudir Abdurabu 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 No se ha vendido Con lo cual Vamos a poner 3 jugadores más a vender Tenemos demasiados Futbolistas todavía Tenemos Demasiados Vale Vamos a empezar a vender A Fetaju Que además Tiene otra nacionalidad Luego Vamos a vender Al Yaminjin Este Vale Con esto irían 3 jugadores en venta Y el último Que vamos a vender Vale Porteros de jalos Vamos a vender Al último Voy a vender A Al El Cubasi Este Voy a vender Al Cubasi Y vende Al Cubasi Con esto teníamos 4 Tenemos 6 con 1 millones Vamos a ver Que nos ofrece el mercado Uy El creció Por cierto No sé si habéis fijado Pero hoy no hay música Que alguno decir No escucho la música Y otro me dice Si la escucho Entonces no sé Pero bueno Que hoy no hay música Para nadie La música Bueno Me creció Nada más conectar el este Antes de empezar a grabar Bueno Justamente cuando yo Empezar me creció Entonces quité la música Pero me ha vuelto a creciar Así que Yo que sé La vida es dura Emoticones Whatsapp del gatito Bueno A ver Entonces Estamos viendo esto Vale Es que no os voy a negar Que viendo aquí La situación Viendo la situación Me espera vender Un poco más Tú tienes un valor De 31,8 millones Yo tengo 38,9 Creo que viendo la situación Me voy a esperar un poquito A lo mejor eso hace Que luego la caguemos Y tal Y no sé qué Y pas cual Pero creo que me voy a esperar Un poco más Porque me gustaría vender Un poco más Los jugadores Y así poder acceder A otro tipo de futbolistas O enviar el ojeador O el ojeador Que nos mire futbolistas O tal Lo que sí vamos a hacer Va a ser enviar Una lista de datos Para que haga su Típica magia Y no me jodas Vaya Tengo que esperar Una hora Qué maravilloso Y tampoco puedo Gastar tokens Porque el juego No quiere que gaste De tokens Por alguna razón Extraña Oye Esto no se me hará bugueado ¿No? ¿Por qué no me deja Gastar eso tío? Que bueno Yo que sé Que no me deje Mirar eso Lo cual tampoco Entiendo Porque no lo he usado Hoy Analista de datos No sé Si no me deja Tú Pues nada No me deja Usar Ni los anuncios Ni lo de los tokens Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Al encho que el manager No sé cuál es la empresa Game Basics Muchas gracias Game Basics Pues nada Entonces vamos a hacer La linaza Pues vale Pues se ha gastado Dinero para nada Bueno De igual Hay cosas peores Hay cosas peores Vale Pues entonces Si no sabemos La forma Sao Del rival Ni teniendo en cuenta Que vamos a jugar Muy similar Creo que voy a sacar Una formación estándar Pero vegalo ¿Qué quiere decir Que una formación estándar? Pues lo vais a ver ahora Tranquilos Bueno A no ser que no queráis verlo Si cerráis los ojos No lo veis Querédme Bueno Si Verlo no lo veis Podéis escucharlo Eso sí Bueno Y podéis verlo mentalmente Si nos ponemos así raros A ver Vamos a poner No sé si pone Vale La Esta de aquí Vale Listo Tengo la forma Sao Chavales Bueno 451 451 La 451 Vas a poner Este Espera ¿Tú de qué nacionalidad eres? Bueno No sé A ver Vale Pone Isaías Vale Pon Alzutali 1 Con Alzutali Teníamos 1 2 Con él 2 Estoy viendo la nacionalidad Es lo que estoy viendo 3 3 4 4 4 5 Me faltaría 1 5 A lo mejor el portero El portero 6 Con el portero 6 Vale Teníamos el plus de nacionalidad Esto es importante Porque me imagino Que el rival también lo va a tener Me imagino Me supongo Con tanto futbolista Pues Me supongo que buscará Ese tema Entonces Será interesante Vale Vamos a ver Entrenamientos Pon a Pues al mismo Ceballos Por ejemplo Pon a Mira Mutafa Al 53 Aquí vas a subir al A este Que aunque tenga un año más Tiene mucho más puntos Tiene como 4 puntos más de media Creo haber visto Vale Vamos a ver a especialistas Pero sinceramente Quitando el capitán Que voy a poner aquí Al tío este Y penaltis Que vamos a poner El que más ataque tiene Que es Bale no sé qué El resto Pues lo de la falda Y los corners No sé El de la falda Voy a poner El que más ataque tiene Y el de los corners Es el mediocampista Que más media tiene Que eres Bela Lassi Lo que pasa es que Bela Lassi Creo que voy a estornudar Chicos Bueno bueno Está bien Voy a estornudar Tengo una estornuda de nariz Nuestro Se desvanece Como mi vida A ver Vale Entonces aquí ya está Todo Casi todo bien El árbitro Bueno vamos a ver Este estilo Este estilo Vamos a sacar Vamos a salir con Con 15 15 35 15 35 55 Ahí 55 Normal Vamos a salir Atrás Atrás Solo atacar Atrás Atrás A defensa profunda Proteger Solo atacar Ok Luego Marca gestional No fuera de juego Perfecto Ah bueno Y esto Esto no me lo dice Pero bueno Me imagino Voy a poner Disparar de repente Vale Pondré el apellido Para el plus Y aquí ya estaríamos Compañeros del metal Vale Vamos con Apolo en la arisa Bueno no De breve Dejalo Apolo en la arisa Para el final Porque Por si me enfado Pablín Madre mía Este es Pablín Chicos Ay dios Pablín ¿Nos pondrán Tras el campo De entrenamiento Solamente para Jodernos? Pregunta Yo nos pusieron El campo De entrenamiento Ayer Solamente para Jodernos Ni estrategia Ni leche No no Pero tío No no Me jodéis Con gilipolleces Me lo pusieron Para joder La serie Y joderme A mí Yo que sé Tío Va a ser Una paja Luego riendose Pero Y aún así Casi Le empatamos El tío Con el campo De entrenamiento Yo es que no me fío Ya Bacho Me puede meter 8 goles El rival Que hasta que No vea Si tiene No campo De entrenamiento No me atrevo A hacer un análisis Tal cual No me atrevo Tío Penalti Por cierto Si veo Si veo que El Kerika Kerkira Se mete Un campo De entrenamiento Sería muy feo Bueno Si veo que Si veo que El Kerikira Se mete Un campo De entrenamiento Lo que haremos Ahora es lo siguiente Me voy De esta liga Si me voy De la liga Es que ya no tiene sentido Si es que Todo el mundo Si esto va a estar Y en los suscriptores Y si todos me van a usar Las mierdas esas Pues entonces Me creo otra liga Me la creo yo Y Pablín No va a estar Si se confirma Que Pablín Es tal A lo mejor no Que me imagino Que si Porque me lo han dicho Varias personas Y las personas Que me lo han dicho Pues tienen varios likes En sus comentarios Así que me imagino Que tal Y otra cosa Para que coño Se va a mentir Así que lo vamos a confirmar Ahora No voy a hacer Ningún análisis Porque es que no me fío nada Es lo malo macho Que es que No voy a hacer análisis Contra suscriptores Aquí Porque es que no me fío Una mierda Que por cierto No voy a negar Que me planteo seriamente Si sigo Si sigo Sin poder jugar Partidas random Irme de la partida random En fin De esta partida Que estamos jugando Porque es que Si no se puede jugar No se puede jugar Y crearme Una liga de suscriptores Otra Y diréis Pero regalo Eso no es lo que Tú querías evitar Y diré O hacemos eso O se acaba la serie Así que Me hemos marcado gol No se Lo estoy planteando Vale Si veo que Seguimos con estos problemas Porque tenemos marcado gol Como el rival Tenga campo de entrenamiento No creo que el rival Tenga campo de entrenamiento Que me lo usen Dos veces seguidas Sería demasiado Tal Pero no lo se El gol del año Ah muy bien Me marcan el gol del año Perfecto Kariki Kariki Mira Es Cupra Pero eso no es una marca de coche Es Cupra Algo así Skoda Skoda Bueno Casi Skoda Es Cupra Bueno Es Cupra es más como escupir ¿No? Te escupro en la sopa Si Más o menos Bueno Quedan 20 minutos No voy a comentar nada del partido Porque es que no se que No 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 voy a comentar nada de este partido No voy a comentar absolutamente nada Que pase el partido Ya esta tío Yo la verdad Es que contra suscriptores En partidas random Me quitan las ganas Vamos De vivir Me dan ganas de De abrir De abrir la puerta del baño Cerrarme en la oscuridad Con una bola Bueno una bola no Porque me la como muy rápido Pero un pote helado Y ahogarme entre mis lágrimas Bueno no se que me ponga Una bombona de oxígeno Pero claro Eso tiene un límite Si me pones El campo de entrenamiento Me voy a esta liga Os lo digo ya Pero ya Os lo digo Boom Por cierto no me acuerdo Lo que no estoy seguro Es si hice la estrategia O no al final Contra este rival Eso si es verdad No me acuerdo si hice la estrategia Porque me cabré Y cerré el juego Y me piré Y me fui a jugar a otra cosa Alja loquite competitivo Por cierto Ese juego existe El Hello Kitty competitivo Alguien lo dijo Y me hizo mucha gracia Y se me ha quedado la mente ¿Existe el Hello Kitty competitivo? Hello Kitty Bueno está el colorear Ojo eh Ojo 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 al Hello Kitty Con Hay Hello Kitty online Ay Dios Ay Dios Chavales Que hay un esport Del Hello Kitty Que hay un esport Del Hello Kitty Ay Dios Se viene No me jodas Chavales No puede ser Ay Dios Buscar en internet Hello Kitty online Primera Bueno Primera opción Hello Kitty online Zona M.O.R.P.G. No puede ser Loco Que hay online De este juego Que hay competitivo Que hay un esport No puede ser Me estoy escojonando Tío Me estoy escojonando Me estoy escojonando Me ganó bien Por cierto Me estoy escojonando Me ha ganado bien Estoy muy quemado Estoy muy quemado Estoy muy quemado A mí ya me gusta El campo de entrenamiento Así para jodear Y ya es que me sacan Voy a mirar Antes de preparar todo esto Vamos a jugar con el Liverpool Donde aquí sí vamos a ir a ganar Y vamos a jugar con entrenarse Al un Arsenal La verdad que tiene Un equipazo espectacular Bueno un equipo Si te ha fechado Muy buenos jugadores No sé recordar Los jugadores que he fechado Pero tenía muy buenos Sin embargo Creo recordar Que en los últimos 5 partidos Llegaba algo así como No sé si Varios empates Y varias derrotas Creo que ninguna victoria Creo Que lo que pasa Sigue teniendo un equipazo Y juegan en casa Con lo cual Vamos a ver Que nos depara Este maravilloso partido Entre el Arsenal Y el Liverpool Yo debería comentar partidos Tío En verdad no Porque seguro que la cago Pero No sé Sería una experiencia Tanto para mí Como para los que me oigan Porque dirán Y ese tío Que cojones así hay Si no sabe comentar Un puto partido Claro Nadie se ríe Bueno Yo en años La gente me olvidará Pero yo me seguiré Descojonando Joder cuando comenté Bueno yo que sé Me estoy liando chicos No sé que me está pasando hoy Yo os digo que hoy Hay veces Bueno ya sabéis Vosotros me veis Bueno No sé si todos los días Bastantes o pocos O sois nuevos Pero los que me veis aquí Bastante No digo todos los días Pero bastante al menos Hay días que se me va la olla Y hoy es uno de esos días Y mira que he dormido Como el culo O sea Mirar un Imaginaos un culo Durmiendo Pues así A ver No oliendo mal Ni saliéndome cosas de dentro A eso no me refiero Por eso me están ganando A ver Me acaba de salir un anuncio Por eso tengo que cortar de repente ¿Por qué me ha salido un anuncio? Si ya me salió el anuncio antes No me debe haber sido un anuncio Pero eso me ha quedado pillado Un primer tiempo Empata a DT Igual a DT No sé El rival si es verdad Que está llegando Un poquito más a lo mejor Si está llegando algo más el rival Pero muy empatado En líneas generales Bastante, bastante empatado Pues nada A ver si se jodió Ahora con el gol de PP Se fastidió Aquí es un problema de estrategia ¿Vale? Este partido que yo he planteado Es un problema de estrategia Yo tengo que aprender estrategias De los Lions Shaker Manager Sé que me habéis enviado Bastantes estrategias Pero las estrategias Que vosotros me mandáis Son estrategias de Utiliza la 4-3 Me invento ¿Vale? Utiliza la 4-3-3-B Con pa, 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 pa Para todo Absolutamente todo Y eso no es una estrategia Eso no es válido Eso no funciona Online Shaker Manager No funciona así ¿Vale? En Online Shaker Manager Tú tienes Contrarrestar estrategias Y tal Incluso No contrarrestar estrategias Simplemente con una alineación Imagínate que yo saco Con una 4-4-2-A Y de esta manera Te dices Vale Pues si saco una 4-4-2-A Me lo voy a inventar Vale Pues yo saco una 4-5-1 Por ejemplo No, eso no funciona así Porque además Se tiene que tener en cuenta El valor del equipo rival Por ejemplo O sea Con respecto al tuyo La valoración Donde se juega El plus de nacionalidades Se tiene en cuenta varias cosas Entonces El problema es que yo os comenté Que yo quiero hacer un Excel De todas las estrategias ¿El problema cuál es? Que nadie sabe estrategias Es lo que yo me he dado cuenta De este juego Nadie sabe estrategias Nadie Porque las estrategias Que a mí me pasáis Que por ejemplo me pasáis vosotros Son una estrategia Para todo Es decir Que no sabéis de estrategias Seamos serios O sea Las cosas como Pero vegalo Si 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 Le gano a las chapas Si le gano a mis amigos Es así Las cosas Si realmente hay que jugar bien Estas bonitas estrategias Para cada una En las distintas formaciones Según las valoraciones De los equipos Y según el estadio En el que juegues Esto es así ¿Vale? Entonces Es muy complicado Crear una estrategia Bien jugado por parte del rival Por cierto Es bastante complicado Voy a confirmar El tema Del chico este ¿Vale? ¿Cómo se llama? Pablin 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 056 Pablin Estás aquí Pablin Me cago en tu vida Pablin Bueno chavales Pablin No sé si estarás vivo O te has muerto Una de arrea Pero Te voy a meter En una maravillosa En un maravilloso Pero es maravillosa lista Pero maravillosa En la cual Cuando En los terror Retrasado Cuando haga Algún sorteo Porque Tengo pensado Liga de suscriptores Batallas Todo lo que sea Aunque no tengan absolutamente nada que ver Con el line soccer manager Y si un día pillo Tu nick de youtube Te voy a bloquear la vida Y si te veo por la calle Te daré un abrazo Y diré Lo siento por tu retraso Y me iré Y tú te dirás No te entiendo Por cierto chicos Tenemos hueco Tenemos Espera Entonces el día 20 Que no tengo netas Y tú El día 19 Vale Van a ver Gustavo Andrés Gustavo Andrés También va a entrar en la lista negra Vale A no ser que Gustavo Andrés Me diga algo De Oye que No he podido Entrar O sea No he podido Tal por no se que Y tal De su vida Lista negra Vale Va a haber dos huecos libres En la liga Gustavo Andrés Barra baja 1 Vale Va a haber dos huecos libres En la liga Os digo esto Más que nada Porque si queréis Entrar Es el momento Vale Te voy a sacar a ti Te voy a sacar a ti Vale Tenemos dos huecos libres Si queréis meter Os metéis Vale Antes de preparar el equipo Ya que he visto aquí El tema de Galista Voy a confirmar esto Vale Que creo que está todo bien Vale Por cierto Estoy viendo aquí La Gala TV Yo en chica No soy fea Bueno mira Soy bastante atractiva Vale Y Lo que pasa es que Claro Simplemente quiero mirar eso Porque esto realmente Vamos a hacer una cosa Chicos Yo no puedo hacer No Vale Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que quiero hacer una Quiero hacer un grupo de galistas A ver Es que me comenté varias cosas Primero Me comenté de hacer una cantera O sea Bueno no es una cantera Es un egalistas dos O egalistas B O egalistas No sé Vale Otro de magalistas Para que haya dos Eso me lo comentéis por un lado Otra cosa que me comentéis también Es Hacernos un grupo Entonces Seguramente ¿Qué es lo que vayamos a hacer? Seguramente hagamos un grupo de No sé si Lo que pasa es que yo quiero hacer un grupo Pero que nadie tenga el teléfono móvil de nadie Vale Porque yo no quiero estar aquí Y que de repente me digan Por Twitter o por donde sea Oye Que X persona No para de enviarme mensajes Yo que sé Esos problemas Y diréis Tío Egalo Eso no pasa No no Pasa Y bastante Vale Entonces quiero evitarme esos problemas Entonces Me gustaría saber Porque claro Lo fácil es Un grupo de Whatsapp Un grupo de Telegram Algo así Pero claro El tema es ese Que tendríamos todos Los teléfonos de todos Y yo quiero evitar eso Y yo no quiero que nadie tenga el teléfono Nadie Nadie Cero Nadie tenga el teléfono Voy a ver que te ofrece Lo que he hecho que hermana A nivel de redes Vale Lo voy a mirar un momento Si esto se va Porque Ahí Te has ido Vale Vale Me abre Whatsapp El problema es que se va a echar Me abre Whatsapp Pero no veo que Es que creo que Ah no También hay Discord ¿Hay Discord? Si hay Discord A lo mejor hacemos uno de Discord ¿Te ofrecen Discord? Es que esto lo tengo que hablar Esto lo voy a hablar con el capitán Esto lo voy a tener que hablar con el capitán Pero si hay Discord A lo mejor de Uno de Discord Porque en Discord no tenemos el móvil de nadie Nadie tiene el móvil de nadie Entonces A lo mejor A lo mejor nos hacemos un grupo y tal ¿Vale? A lo mejor Creo que algo así lo haríamos Bueno vale Entonces eso Es un poco la idea Vamos con el Liverpool ¿Ok? A ver Por partes Entrenamientos Vamos a ver Ah no Esperen Por ahí jugadores Entrenar Sin antes Mirar patrocinios y tal Que si no voy por paso a paso Me lío Y luego estoy repitiendo cosas Y pensáis que soy retrasado Y además tenéis razón Pero es que además no pensaréis O sea que lo sabríais A eso me refiero A ver Vamos a jugar Bornomode Compañeros del Bornomode Voy a enviarme una lista de datos Para hacer como que sé jugar ¿Vale? Mirad aquí si puedo Para que Como si A ver el informe Que tenemos por aquí Vaya Eso es que todavía no ha hecho la línea Sao Vale No ha hecho la línea Sao 532 Vale Un 532 Vanos largos Y tal ¿Qué hago para jugar Contra una 532 Saco otra 532 Contra una 532 Saco otra 532 No sé muy bien Porque claro Yo tengo la línea Para 4-5-1 4-3-3 Información para las batallas ¿Pero a 532? A ver Se me ocurre Claro Poner una estándar La 4-3-3-A Una estándar Se me ocurre La estándar La 4-3-3-A La esta Se me ocurre Una 4-3-3-A Pero claro Parto del hecho De que Me baso En mi desconocimiento Lo cual Es basarse En un hilo muy fino Y de calidad Caca Porque mira Hay muchas calidades Y la calidad Caca No solamente es mala Sino que además Hay muchos tipos De calidad Caca Aquí vamos a tener Que vender jugadores Por cierto Vamos a poner A vender ahora A futbolistas A ver Bueno aquí está Me debería fichar Cuanto antes Tío Jugadores de una nacionalidad Lo que pasa es que Macho El problema que tiene Liverpool Es que tiene una Torre de Babel Liverpool Tiene una Torre de Babel Tíos Es el problema Bueno he puesto Lobren Caca Lobren no Que además Luego habla mal De Sergio Ramos De España Y de todo Bueno Mandelita Porque habla muy bien Bueno no sé Eso dice No escucho La rara de prensa También es que Da un poco igual Tan enfadados Vale Pone a Gómez Pone a Mati Que Mati no es el lateral Pero viendo aquí Lo ha citado Vale Pone a Mark Chessin A ver Pone a Mohamed Pone a Roberto Pone a Wijnaldum Pone a Milner Pone a Van Dijk Alexander Alisson En entramientos Mohamed Wijnaldum Van Dijk Alisson Dinero No tenemos mucho dinero Para fichar Que tenemos aquí Negociazados Negociazados Que no te voy a vender A Gómez Pesado Que no te voy a vender A Alexander Algo Pesado Que no te voy a vender A Gómez Pesado Vale No los voy a vender Chicos No los quiero vender No insistáis Batemos 12 millones Con esto no vamos a fichar Vamos Ni al abuelito Bueno El abuelito si Vale Vamos a poner Juegos en venta Vende a Shakiri Fuera Vende a Origi Vale Vende estos dos Luego En medio campo No Porque cuando saque 5 defensas Y tal Me puede venir bien 3 4 5 6 7 Vale Si vender esos dos Dinero en Peggy Cuando tengamos dinero Ya vemos Vale Vamos a sacar La idea aquí A ver Pon 80 No 80 Tiene que ser exacto Si no vamos Explota el mundo Ahí Hoy en España La tendencia Vamos a morir todos Por cierto Así A modo de Dato Que a nadie le interesa Excepto a los que le interesen Ahí Vale El árbitro como estaba Uff Está enfadado con la vida Seguro que su hija saca malas notas Y diréis Pero ¿Por qué piensas eso? Y yo Yo que sé Tío Dejadme Personal Personal Marcaje Al contrario No fuera de juego Atrás Adelante Solo atacar Atrás Adelante Solo atacar Y Ya estaría Vale Vale Pues estamos Ya simplemente No nos queda nada más Bueno Si nos quedan Los especialistas Donde vamos a poner De capitán Por ejemplo A Mertens En penaltis Uy En penaltis Bueno A Mane En las faltas Pon a Alexis Fabinho No Fabinho centrando Como que no Pon a Alex Lane Y Ya estaría Y aquí ya estaría Vale Pues estaríamos Chavales Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima